Estoy con la licenciada Erika Ortega, subintendente municipal acá en la provincia de Cercado, para darnos a conocer precisamente los operativos que se han venido registrando en las últimas horas. Licenciada, buenas tardes, bienvenida a Estudio Plus TLT. Dos tipos de decomisos, uno de fecha de vencimiento caducas y otras contaminadas con heces de ruedas. Coméntenos. Así es, muy buenas tardes, agradecida por la entrevista. Para dar a conocer a la población, que como intendencia municipal, nosotros estamos realizando día a día el trabajo, que es lo que es la precautelar la salud pública de la población. ¿En qué sentido? En todas las actividades económicas estamos realizando lo que es el control de las fechas de vencimiento, que es un trabajo a diario que realiza el personal de turno en diferentes mercados, ferias, tiendas de barrio. Al margen de eso, también nos encontramos en algunas situaciones donde ya encontramos productos contaminados por ruedores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como intendencia municipal? Tenemos que realizar lo que corresponde, realizar el desretiro de la mercadería, el decomiso correspondiente. Y más que todo, orientar a la vendedora, sensibilizar, que debe hacer también el control de plagas, y mantener siempre el orden y la higiene de su negocio. Que esto, si la vendedora se hace un hábito de mantener el orden y la limpieza, fácilmente no entran los ruedores, y constantemente están haciendo el control de las fechas de vencimiento, nosotros como intendencia municipal no vamos a encontrar productos vencidos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aún está haciendo falta la conciencia o la sensibilización en las vendedoras, que seguimos encontrando productos vencidos, productos contaminados, como pueden ver, el día de ayer se ha realizado el control de fechas de vencimiento, y asimismo se ha venido y se ha encontrado productos contaminados en zona del mercado campesino. Ahora, hoy hemos realizado el control de fechas de vencimiento en el barrio Avaroa, seguimos realizando el trabajo cotidiano, y nos hemos encontrado con bastante producto vencido. Incluso hay productos que han sido vencidos ya en gestión 2021, en el mes de febrero, marzo. A más de un año. Rodrigo, tenemos consultas. Adelante, por favor. A ver, quiero consultarle a la subintendenta sobre el tema de las balanzas. Balanzas. Diariamente, subintendenta, nosotros acá en el canal, en Plus TNT, recibimos quejas de las balanzas. El peso del pan, el tamaño del pan de lajas, el peso de los productos, las irregularidades en balanzas, que la gente está reclamando porque pareciera que es un tema crónico. ¿Qué se está haciendo al respecto, subintendenta? Bueno, con respecto a las balanzas, ya se está, ya se ha habilitado las balanzas en diferentes mercados, como es en el mercado central, mercado Bolívar. El personal también se está haciendo presente en las ferias, diferentes ferias, como ser la feria de Fátima, feria del barrio Constructor. También el personal ya ha hecho el control de peso, está realizando en el mercado campesino. Y así, como el trabajo de intendencia es amplio, tenemos que darnos tiempo para hacer todo el trabajo que tenemos como intendencia municipal, como es el control de fechas de vencimiento, el control del peso. Incluso hemos estado encontrando romanas alteradas y se ha procedido con el decomiso. Muchas veces las vendedoras aceptan su error y permiten el decomiso, pero en algunas oportunidades incluso el personal de intendencia es agredido verbalmente. Ahora, en cuanto al precio, que es el peso del pan, evidentemente, como es de conocimiento, los insumos que los panificadores utilizan ha tenido una alza. No, pero eso no quiere decir que ellos van a hacer el abuso con la disminución del peso. Evidentemente, ha habido una disminución que ahora están manteniendo, hasta donde nosotros tuvimos una reunión el mes pasado, estaban en 90 gramos. Al margen de eso, a que hayan productos, o sea, panes con menos de 90 gramos, póngale 50 gramos y que lo estén comercializando a un boliviano, por favor, pedimos a la población que hagan llegar su producto a oficinas de la intendencia municipal para poder hacer seguimiento también. ¿A qué número deben llamar para denunciar? ¿Su número? Ya, 77, 17, 59, 32. Ese es el número. O, a personas, o sea, ante el personal de turno de los diferentes mercados. En cada mercado hay el personal de turno, y la oficina central que está aquí en el mercado, Avaro. Ahí está, colegas, con ese despacho. Sería bueno, Félix, sería bueno que le digas a la subintendenta que hagan operativos sorpresa. Que haya, no, le decía, subintendenta, la experiencia ha demostrado que la forma efectiva de ver el tema de las balanzas es con operativos sorpresa, no es cierto, permanentes, si no, no hay otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí está la recomendación, avísennos cuando hagan esos operativos, nosotros vamos a hacer el seguimiento. Gracias. Gracias.